Dígame, ¿quiere algo de tomar, señor? Un café está bien. Ah, ¿en serio, Gildiz? No puedo creerlo. Al menos ya se reconciliaron, ¿cierto? Gracias a Allah por esto. Creí que nunca pasaría. Bienvenido, señor Osman. Gracias, Nasire. Señor Osman, han venido a verlo. ¿Sabes quién es? Ay, un periodista. Viene del periódico de Ankara o algo así. Ah, está bien, ahora lo atiendo. Bienvenido. Gracias, señor Osman. Siéntese. Quisiera conocer a los integrantes de la familia. Hoy no será posible. Tendremos una conferencia de prensa. ¿Cuándo es? Le confirmaremos en unos días. Veremos a toda la familia ahí. Su hijo Kemal estará presente. Por supuesto. Todos estaremos ahí, joven. Escuché que Kemal dejó la compañía y renunció a sus acciones de la empresa. Incluso hay rumores de que usted mismo lo echó. Esos rumores no son verdaderos. Nuestra competencia se encargó de inventarlos. Te diré que la familia Kozan está más unida que nunca. Somos inseparables. Hay rumores acerca de la explosión en la fábrica. Que un trabajador herido no tenía seguro. ¿Hay una demanda? Esos son solo rumores que esparcen nuestros competidores. Jamás permitiría que un solo trabajador labore sin estar asegurado. ¿Fui claro? ¿Fui claro? Sí, señor. Entonces nos vemos en la conferencia. Muchas gracias por aceptar la entrevista, señor Usman. Hasta luego. ¿Fui claro? ¿Osmán? Así que irás a ver a qué malo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Solo lo sé. No importa quién me lo haya dicho. Es una lástima. Si pasa algo malo, siempre me lo dices. Y algo como esto lo mantienes en secreto. ¿Nasire te lo dijo? Eso no tiene importancia, Usman. Lo más importante es que... Qué mal y tú ya se reconciliaron. Espera. Aún no ha aceptado regresar. Usman, ¿no lo estás haciendo solo por la conferencia de prensa? Soré, solo quiero... ...a mi hijo de vuelta donde pertenece. Igual que yo, amor. Usman, ¿crees que debería ir contigo? Así tal vez vea que dices la verdad. Está bien, vamos. Adelante, Soré. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenidos. Pasen. Muchas gracias. 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 Gracias.